Hola, ¿qué tal gente? En este video les voy a dejar la noticia del fútbol más importante del día de hoy, así que empecemos de inmediato. Melgar clasificado para la final de la Liga 1, y estas fueron las claves del triunfo ante Sporting Crystal en Lima. Sin altura y con su equipo completo, Melgar atacó directamente más a Sporting Crystal para sellar su clasificación a la final de la Liga 1-Betson. Repasamos aquí los aspectos esenciales para el festejo dominó en Lima. El primer paso conseguido en Arequipa fue ratificado en Lima. Melgar se convirtió en el finalista de la Liga 1-Betson 2022 tras derrotar este domingo a Sporting Crystal en el Estadio Nacional. La ilusión por el tercer título nacional de los rojinegros sigue intacta después de un triunfo inobjetable al frente del elenco de mayor puntaje en la temporada del fútbol peruano. Antes de esta llave de semifinal, el plantel de Melgar acumulaba cuatro rondas eliminatorias de ida y vuelta durante el año, tres sorteadas con éxito en la Copa Sudamericana. Para buscar el cupo a la final, los arequipeños llegaban con una experiencia importante para afrontar los mano a mano de 180 minutos, un plus que se puso de manifiesto y con un impacto decisivo. Melgar atacó más en la ida y pudo repetirlo en el Nacional. Llegó cinco veces de manera directa a la portería de Alejandro Duarte frente a solo dos de su rival. Para poner de manifiesto ello, el elenco de Pablo Lavallén tuvo que gozar en principio de una óptima respuesta defensiva. Alec, de Neumostier y Leonel Galeano regresaron al equipo titular en la sala después de cumplir sus oraciones. La presencia de ambos permitió que Horacio Orzán nuevamente se posicione como el segundo campista y de hecho que fortalece la zona central del dominio. Esporte Cristal tuvo como sector principal para las búsquedas de gol el costado de izquierda. Loyola, Yotun, Grimaldo, más el apoyo de un buen anote con libertad de acción, permitió cargar sobre la espalda a Alejandro Ramos. No obstante, el orden del bloque evitó sobresaltos para Carlos Castro. No hubo tiros directos a la portería, más allá de la tendencia amplia del balón. La lesión posterior de Joao Grimaldo le quitó un revolucionario a los celestes. La presión por el gol estaba en la tienda celeste, pero los arequipeños tampoco inquietaron a Alejandro Duarte en el primer tramo. Diego Bonanote se activó en el arranque del complemento y pudo impactar un disparo en el poste tras generar el espacio en el borde del área. Momento decisivo, pues de encontrarse cerca del descuento, pasó a volver a tener la diferencia tranquilizadora en un minuto. En la jugada siguiente se encontraron sus atacantes, Luis Iberico con Bordacar. Este para Martín Pérez Guedes que despejó el campo con un pase ante un rival aglunitado y desacomodado al mismo tiempo. Bernardo Cuesta recibió el balón y sin oposición para disparar en la primera ocasión visitante en el partido. Cuesta, goleador histórico del Melgar, 22 anotaciones en toda la temporada. Apareció cuando el momento lo demandaba. Roberto Mosquera modificó su sistema de juego para intentar la remontada. Tres centrocampistas, un mediapunta con Diego Bonanote y dos delanteros apoyándose en Joffrey Escobar y Joao Grimaldo. El revulsivo Celeste, que desde su función fijaba a Ramos y estaba señalado a desbordar en banda, dejó el campo lesionado a la media hora del partido. Diez minutos después, sería Jotun el obligado a salir del partido. También sentido. La capacidad y jerarquía del seleccionado valieron para que el entrenador se decida por iniciar con él en el campo. Aunque vale remarcar que el mediocampista fue titular luego de 10 jornadas afrontadas por Cristal. Deseoso porque Eduardo lo tenga como protagonista, su importancia en el seleccionado de Lima fue baja. Situaciones no proyectadas, las que agotaron dos ventanas de cambios y que mermaron los intentos de Sporting Cristal. Bien gente de Craig de Fútbol, nos vemos en una próxima edición con más noticias del Deporte Rey.